este es el canal de los maestros dominicanos somos magisterio nacional producido por el profesor carlos de los santos gracias a mi gente por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales señores miren esto por favor aquí dice el periódico diario libre dice bajas notas en prueba nacional obedecen a que no se cumple totalmente con el currículum oficial repetimos bajas notas en prueba nacional obedece a que no se cumple totalmente con el currículum oficial con esto lo que está haciendo el ministerio de educación es echarle la culpa a los docentes porque ahora se ha dado a la tarea de culpar a los docentes de todo los docentes tienen la culpa de todo lo que está pasando ahora yo pregunto para qué sirven las pruebas nacionales alguien que me diga un aporte algo que se ha cambiado en el sistema educativo dominicano cuando se ha tomado los resultados de las pruebas nacionales yo no he visto un solo estudio que se haya hecho tomando en cuenta las pruebas nacionales porque la prueba nacional lo que tienen que ser eliminadas pruebas nacionales tienen que ser eliminadas eso no aporta nada al sistema educativo dominicano no aporta además señores el ministerio de educación tiene un plan de darle seguimiento a los resultados de las pruebas nacionales o ha ido por ejemplo en estos 19 años casi 20 que tengo en el sistema educativo dominicano yo nunca he visto un técnico un técnico del ministerio de educación valga la redundancia que haya ido a la escuela a dar seguimiento a ver los contenidos que uno está dando yo nunca he visto eso o que me digan bueno los resultados de las pruebas nacionales anteriores nosotros lo tomamos en cuenta para corregir tal situación en el ministerio de educación yo nunca he visto eso tampoco porque porque las pruebas nacionales son un negocio que se beneficia un grupito hay un grupo de personas de gente que se beneficia este negocio de las pruebas nacionales porque esto es un verdadero negocio y además lo que hemos participado en este prueba nacionales sabemos algo que es un secreto a voces en realidad quien llena las pruebas nacionales son los estudiantes usted tan seguro que son los estudiantes y si no son los estudiantes que llenan los resultados lo que llenan las pruebas nacionales en realidad se está evaluando de manera correcta las pruebas nacionales o el sistema educativo dominicano yo creo que no yo creo que le hace falta mucho porque el problema el ministerio de educación que no le da seguimiento a las cosas no le da seguimiento entonces como hay un grupo de tutumpote que se están beneficiando esta prueba nacional entonces si vamos a hacerla y ahí viene entonces los problemas los inconvenientes por eso yo hago un llamado al ministerio de educación para que elimine las pruebas nacionales las pruebas nacionales tienen que ser eliminadas no aportan nada no hay un seguimiento no hay un nada yo no veo presente me que ha mejorado el sistema educativo dominicano cuando se ha implementado las pruebas nacionales y si en realidad son los estudiantes los que están llenando las pruebas nacionales le dejo esto para que puedan analizarlo muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales como magisterio nacional r de bendiciones este canal no pertenece a ninguna corriente magisterial este canal es de todos los docentes del país sin importar su partido su corriente magisterial somos la voz del magisterio nacional dominicano este canal no pertenece a ninguna corriente magisterial este canales de todos los docentes del país sin importar su partido, su corriente magisterial. Somos la voz del Magisterio Nacional Dominicano.